Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 6836 para este sábado 23 de abril. Supervisa en el sorteo delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Atentos, ganadores, Saman de la Suerte, 5, 2, 4, 9, verifiquemos, 5, 2, 4, 9. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juegas a Saman de la Suerte. Felicidades.